La pandemia oculta, desentrañando la crisis de salud mental en el 2023 introducción. El año 2023 ha sido testigo de una emergencia global silenciosa que ha ido en aumento, lo que algunos expertos han denominado la pandemia oculta. En este artículo exploraremos el porqué de esta denominación y abordaremos las causas, consecuencias y la magnitud de la crisis de salud mental en la actualidad. ¿Por qué se le llama la pandemia oculta? El término pandemia oculta se utiliza para describir la crisis de salud mental que ha estado gestándose a lo largo de los años y que ha explotado durante la pandemia de COVID-19. Aunque esta crisis no se manifiesta con la misma visibilidad que una pandemia viral, sus efectos son igual de devastadores y, a menudo, más insidiosos. Se le denomina oculta porque los organismos de poder, incluyendo gobiernos y autoridades de salud, no han priorizado su atención de manera adecuada. A continuación, exploraremos por qué se considera una pandemia y qué se oculta detrás de este término. La salud mental en el 2023. Aumento de trastornos mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2023, más de 792 millones de personas en el mundo sufren de algún trastorno mental, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. El impacto de la pandemia de COVID-19. La pandemia ha dejado a su paso un rastro de angustia y aislamiento social, lo que ha contribuido al aumento de trastornos de ansiedad y depresión. La falta de acceso a servicios de salud mental durante la pandemia agravó esta crisis. Intentos autolíticos en aumento. Las tasas de suicidio se han incrementado en muchos países. La OMS estima que, en 2023, aproximadamente un millón de personas mueren cada año por autolisis, lo que representa una cifra alarmante. Las causas de la crisis de salud mental. Aislamiento social. Las medidas de distanciamiento social y cuarentenas han dejado a las personas solas y aisladas, lo que puede aumentar la sensación de soledad y depresión. Desigualdades sociales. Las desigualdades económicas, educativas y de acceso a la atención médica han aumentado durante la pandemia, exacerbando la salud mental de las poblaciones más vulnerables. Estrés y ansiedad laboral. La incertidumbre laboral y las altas demandas de trabajo han contribuido al estrés y la ansiedad. Desinformación y miedo. La sobrecarga de información errónea o alarmista ha aumentado la ansiedad en muchas personas. ¿Qué se quiere ocultar o evitar? La razón por la que esta crisis se llama pandemia oculta es compleja y multifacética. Entre las razones destacan. Estigma. La estigmatización de los problemas de salud mental aún prevalece en muchas sociedades. Los gobiernos pueden evitar abordar el tema por temor a agravar este estigma. Recursos limitados. Los sistemas de atención de salud mental suelen ser subfinanciados y sobrecargados. Puede ser más fácil para los gobiernos ignorar el problema que invertir en soluciones a largo plazo. Focos en otras crisis. Gobiernos y medios de comunicación a menudo se centran en problemas más inmediatos como la pandemia de COVID-19, relegando la crisis de salud mental a un segundo plano. Motivos para estar alarmados. La crisis de salud mental es una amenaza silenciosa que afecta a personas de todas las edades y orígenes. Ignorarla tiene consecuencias graves tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad. La falta de inversión en salud mental y el fracaso en abordar esta crisis puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, incluyendo un aumento en la carga de enfermedades mentales, suicidios y un impacto en la economía global. Conclusión, la crisis de salud mental en el 2023 es una pandemia oculta que amenaza a la humanidad de manera silenciosa pero letal. Abordar esta crisis requiere la atención y el compromiso de gobiernos, instituciones de salud y la sociedad en su conjunto. Negar la magnitud de este problema no hará más que agravar la situación. Es hora de reconocer y abordar la pandemia oculta de la salud mental con la misma urgencia y recursos que se dedican a otras crisis globales.